Teniendo en cuenta que venías de Newell's, donde ya tenías amigos, ¿te sentiste nervioso? ¿Cómo te sentiste en los primeros días y en los primeros entrenamientos? Sí, en los primeros días un poco nervioso, pero después ya me fui adaptando y... Cuando llegó, que coincidió conmigo con 13 años, que llevaba a la masía, era exagerado. Pero los primeros días de Leo en el vestuario eran todos aquí y él ahí, sentado. ¿Y qué tal? ¿Hablaste con alguien? No, va uno solo, pero muy poco. ¿Y ese creo que hace aquí? ¿Qué sé? Se habrá escapado de casa. Que las pruebas de recoger pelotas son mañana. Llegaba al vestuario, se cogía en el rincón, se sentaba, miraba a los demás a su entorno. Un rinconcito. Un rinconcito. Sí, periférico. Y a partir de ahí, él se encontraba a gusto. En los entrenamientos, ¿qué cosas te hacían hacer? Trabajo con pelotas, pateamos el arco, variábamos cono, uno contra uno. Y después, al final, hicimos fútbol. ¿Cómo te llamas? Messi. ¿Messi? Muy frágil, era un niño, era un niño, niño. Era exageradamente pequeñito, exageradamente bueno también. Me acuerdo una anécdota que el míster que nos decía, sobre todo, no le den tres fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil, no lo vayáis a matar. Pero no lo podían agarrar. Y yo digo, no, tranquilo, no, pero para que no lo podíamos agarrar. No sé por qué yo desde que había leído con 13 años siempre pensaba, si esto lo puedes llevar al fútbol profesional. Siempre es la gran incógnita. Niños con mucha calidad, con mucho talento, que se driblan a seis, que meten 20 goles, esto, hay varios. Yo he visto cantidad de grandes futbolistas desaparecer. Esa, muy bien. Bien, ahí, dale, cabeza, cabeza, dale. ¿Hola? El chico me encanta, es un fuera de serie. Ok, entonces... Ahora mismo me reúne con los directivos. Gracias, chao. Genial. ¿Salimos a celebrar? ¿Sí? Que no, que el chaval es un crack, hacerme caso. Es un crack ahora, pero cuando los demás le saquen tres cabezas, ¿qué? Joder, pues si le paga el tratamiento. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Además, que igual lo pagamos y luego no funciona. Tenéis que verle, de verdad. Es de lo mejorcito que he visto nunca. Como lo dejemos pasar, nos vamos a arrepentir el resto de nuestra vida. Que había gente que estaba en contra, no, pero había gente que se sorprendía diciéndolo. Somos un club de futbol, no una ONG. Esto no toca, ¿no? Un chaval de esta edad no toca, tocará cuando tenga 17 años o 18. Dentro de unos años va a ser tarde. Este chico va a estar en uno de los cinco mejores clubes de Europa. ¿Qué hiciste en Barcelona los primeros días que estuviste allá? Y recorde y moto Barcelona.